Tengo ganas de volver a ver a Gordon Freeman La verdad, lo echo de menos Después del paso de los años Y después de haber jugado aquí en directo El Half-Life 1, el default El normal, eh, tengo ganas De volver a Half-Life 2 No sé, me apetece pasarnoslo Y me apetece disfrutarlo Creo que es un muy buen juego, le tengo un muy buen recuerdo La verdad, muchas gracias sobre lo del metal Gracias por esas 5 y gracias a Tincho que regalaba 5 sustantes también Muchas gracias tío, muchas muchas gracias Y gracias a todos los que apoyáis el stream, muchas muchas gracias Muchas muchas gracias Creo que es un buen call Jugar el Half-Life 2 Creo que es un buen call, además quedan pocos días Para el Sons of the Forest Y va a ser divertido A chuparla, me la suda Me la suda la puta votación Quiero jugar Half-Life 2 Y lo voy a hacer, pero está bien Hitman lo jugaremos pronto, eso es lo único que os puedo decir Porque si, es un juego que seguramente Me vaya a gustar Sí, ¿por qué no? ¿Hay algo más que tenga que hacer antes de empezar? Creo que no, ¿no? Vale, pues venga Cambiamos el puto título Y a chuparla Half-Life 2 Lo voy a poner con todos los gráficos a tope Half-Life 2 Lo voy a poner con todos los gráficos a tope No hay nada que pueda Incluir en el Half-Life 2, ¿verdad? Half-Life 2 es el Half-Life 2 Sin más, ¿no? Creo que sí Ya Bueno, me da igual No me importa Me lo voy a jugar así O sea que me la suda Vamos A tomar por culo la puta votación Vamos al Half-Life 2 Me apetece mucho jugarlo Me voy a poner en God Mode Podemos poner el emote de Bajando Viewers El emote de Bajando Viewers es un emote Que no vale para nada porque no sabéis utilizarlo ¿Creéis que sois público norteamericano? Pero la mayor parte de los memes de YouTube Aún de Twitch no lo sabéis usar Porque los viewers siempre van a bajar Cuando te pones a jugar a cualquier cosa Y aunque estuviese jugando al Hitman También bajaría Entonces como no lo sabéis utilizar Pues es mejor que no se ponga Vale, el juego lo vamos a jugar En dificultad difícil ¿Por qué el menú es tan pequeño? ¿Hay alguna razón por la que el menú Sea tan pequeño? ¿Se vea tan pequeño? Me da como la impresión De que las letras están muy en pequeño ¿Verdad? Siempre suelen ser muy pequeñas Claro, es que como lo juegan En una resolución muy baja Pues seguramente por esa razón No Idioma del audio está en español Íntegro Calidad del sonido alta Subtítulos solo en el diálogo Vídeo Vídeo Pantalla completa Mi 920 nativo El brillo ya está bien Avanzadas Detalles alto Muy alto Alto Reflejar todo Alto Activado Modo de suavizado No sé si poner esto Campo de visión 90 El modo de suavizado Vale la pena Quitarlo ¿O no? Sincronización vertical Yo creo que la voy a... Vamos a tenerla desactivada ¿No? De momento Desenfoque de movimiento Esto no Renderizado multinúcleo Supongo que será bueno Así que lo voy a activar Rango dinámico Completo Está bien Aceptar Vamos a ver si así va bien Si no le cambio alguna cosa Sensibilidad 3-0-4 Hostia Esa era mi sensibilidad Para jugar al counter Me la ha guardado Después de 15 años Hostia Tendré guardados los controles A ver W-A-S-D Correr Shift Saltar espacio Control agacharse Pega principal Ataque secundario Recargar Usar objetos en la E Arma gravitatoria en la G Foco en la F Zoom del traje en la Z Tengo los mismos controles Tío Que guay Se me guardaron Tío desde entonces Última arma usada en la Q F6-F9 Para cargar partida Guardar partida Cargar partida Para usar el juego Escape Abandonar Tatatita Apply Más Dificultad Difícil Pues ya estaría Pues ya estaría En realidad llevo más tiempo viéndote Me enteré tarde de lo del prank Ah, no pasa nada Peter Muchas gracias por verme Hombre, te lo agradezco mucho Estoy en batalla completa Y puedo clicar fuera No, no puedo clicar fuera Vale, eso es un problema Supongo que no habrá el modo pantalla Supongo que no habrá el modo este de pantalla De pantalla completa Borderless No, supongo Voy a quitar Voy a dejar todo esto configurado Para que no me moleste ¿Vale? Cierro esto Cierro esto Solo me dejo las actualizaciones De esta mierda Esto lo quito Y a chuparla Vamos a vivir Vamos a vivir Uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida Uno de los mejores single player que he jugado en mi vida Lo vamos a vivir desde el principio Nos hemos pasado hace un año y medio O dos años El Half-Life 1 Que es uno de los mejores shooters de la historia Y vamos a jugar Half-Life 2 Entero Vamos a ir tranquilos Nada de prisas ni hostias Vamos a ir investigando las cosas Los sitios Y disfrutándolo ¿Vale? Nueva partida Empezar una nueva partida Half-Life 2 Vamos a ver Manos a la obra Señor Freeman Manos a la obra No quiero decir Que se haya Dormido en los laureles En el trabajo Nadie se merece más Un alto en el camino Todos los esfuerzos realizados Habrían sido en vano Hasta que Bueno Digamos Que otra vez Ha llegado Su hora El hombre adecuado En el sitio equivocado Puede Cambiar el rumbo del mundo Despierte Señor Freeman ¡Otra vez! Despierte Y mire a su alrededor Está un poco alta Pero sí El juego no es como esta sensibilidad Así que juega como He bajado mucho la sensibilidad Me encantan los juegos en los que... Bueno Fin del trayecto ¡Wow! ¡Qué old vibes! Ah, está el sonido muy alto Os lo bajo Os lo bajo Os lo pongo en menos 8 decibelios Yo quiero que esté a todos Este juego es la polla Este juego es la polla Yo apreciaba tanto Ciudad 17 Que decidí establecer Aquí mi administración En la ciudadela amablemente Proporcionada por nuestros benefactores Puedes coger Todo lo que hay que Ya hayáis venido para quedar En un juego de hace 20 años casi Bienvenidos a Ciudad 17 Es una locura, ¿eh? Ahora está muy bajo ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Sobre ibais vosotros en ese tren? Vaya ¡Déjame! Bienvenidos Bienvenidos a Ciudad 17 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Que decidí establecer Aquí mi administración En la ciudadela amablemente Proporcionada por nuestros benefactores Me enorgullece Llamar a Ciudad 17 Mi hogar ¡Que me apoya con la pierna! ¡Revolución! ¡Cabrón! Como vayáis de paso Hacia lugares desconocidos Bienvenidos A Ciudad 17 Un lugar seguro ¿Qué? ¿Estás malita? No puedo volver hacia atrás Ah, sí, sí, puedo ¿Se podrá hacer algo de este lado? Supongo que no, ¿no? Mira, un puto ¡Oh, qué asco! Los míticos bichigos del Half-Life 1 Pero en High Definition Bienvenidos Bienvenidos a Ciudad 17 ¡Cállate, hijo de perra! ¡Os han elegido Para trasladarse A uno de nuestros mejores Centros ¡Toma una birra! ¡Qué guapo, eh! Este juego es la polla Vais a flipar Los que no lo hayáis visto nunca Vais a flipar Relacionada por nuestros venos Siempre Me enorgullece Nunca llegan Y los que llegan Nunca salen Nunca los ve salir Siempre van llenos Para quedaros No vayáis de paso En lugares desconocidos ¡Muérete! ¡Por ser así quiero! ¡Cállate, otra vez! No esperaba verle más Después de la velocidad 14 Yo no diría muy alto Esta es su base de relaciones Joder ¿Qué coño me pasa? Tengo bien la... Esta Un momento Igual me he pasado Me he pasado un poco Un momento Perdonad por esto Pero es que Es jodido tenerlo bien Ahora, ahora yo creo que está Un poco más Ni tanto ni tampoco ¿Qué? Toma ¡Hijo de la puta! ¡Hijo de la puta! Habéis elegido O os han elegido Para trasladarse A uno de nuestros Mejores ¿Qué? ¡Dé! ¡Corda! Por ahí no puedo ir Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí ¿Oís bien? Debe tratarse de un error Tengo una tarjeta de traslado normal Como todo el mundo ¿Qué? ¿Qué? ¡Láctate aquí! ¡Contrólalo! ¡Entra! ¡Hostias! Pero esto tiene muy mala pinta ¿Tengo que entrar? ¡Venga! ¡Entra! Pero yo no quiero entrar aquí Pedazo de gordo hijo de la grandísima Puedo irme por esta puerta mejor ¿Me dejáis irme por esta puerta? ¿Eh? No me quiero No quiero entrar ¡No quiero entrar! ¡No quiero entrar! ¡Hijo de puta! ¡Dios! Desactiva las cámaras Sobre esa cerveza que te debía Soy yo Gordon Barney De black mesa Siento haberte asustado Tenía que disimular por las cámaras Estoy trabajando en secreto Con protección civil No puedo tardar mucho Os sospecharán Voy retrasado Dando palizas a los ciudadanos Sí Barney ¿Qué sucede? Estoy en mitad De una prueba decisiva Perdona pero Mira quién está aquí ¡Madre de Dios! Gordon Freeman The one and only Pensaba que me avisarían Sí Y yo también Estaba a punto de coger el rápido A Nova Prospect Bueno Barney ¿Qué hacemos? Lo estoy pensando ¿Vale? Alex está por aquí En algún lugar Seguro que sabe ¿Cómo traerle? Bueno Mientras no se acerque a los controles Todo irá bien Mira Tengo que cortar Ya nos arriesgamos bastante Joder Tenía una muy buena traducción La verdad Vale Gordon Vas a tener que ir tú solo Al laboratorio del Dr. Kleiner Joder Justo lo que me temía Entra aquí Gordon Antes de que me descubran Vale Apila algunas cosas Y salta por la ventana Sigue hasta que estés En la explanada Nos vemos luego Ostias Puedo coger cajas así De grandes Me cago en la puta Que me mario Cómo mola lo de poder Coger cosas En la hostia Vale Pero que me voy a pegar Un hostión Me voy a pegar Un hostión Dios Dios Vaya pro Cargando Dios Es increíble Que estuviese tan bien hecho Este juego En aquella época Que la recoja Tu puta madre Que la recoja Tu puta madre Tomen la cara Me comen la polla Gordo 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 Payaso Que he metido Hija de puta Pues me cuelo No sé Me comen la polla Gordo Me comen Gordo Hay que joder Pasar No sé Que me comen la polla Gordo Tengamos en cuenta Que por primera vez Sobre Hijo de puta Ay Que me tumba Hijo de puta Necesitamos La ciudad de mi enorme Colombia La ciudad de mi enorme Colombia Hijo de la ciudad de mi enorme Que pasa Que te pasa Que te pasa Ah Cabrón De marcha Ah Puta Resistencia No hay nada aquí Espera Espera Espérate ¿Qué? ¿Qué? Ah No te preocupes La encontrarán ¿Qué dice usted? No sé si es por aquí Por donde tengo que ir No tengo ni zarra Ya voy a llevar un juguete ¿Queréis juguete? Tomad Toma La cara Cómeme la polla Gordo Hijo de la gran puta Era por aquí En serio Soy un puto titán Por aquí no se puede ¿No? Para arriba Hostias ¿Qué? Vaya capelito ¿No? Equipo de protección Equipo de protección Es de los nuestros ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! O sea Esto es básicamente Un poco Eh Un poco show de Truman Diríamos Un poco Un poco fumarme Un petardo Más o menos Puedes tirar todo Para ¡Cállate! ¿Qué? ¿Qué? No cuento más Todo va a salir bien ¡Quita la puta tele ¡Mierda! Hacemos algo Joder ¿Cuándo va a terminar todo esto? No te preocupes Por favor No pasa nada Para secar Atención residentes Atención residentes Se ha detectado Un error De recuento En el bloque La colaboración Con protección Civil Permite una recompensa De racionamiento Completo ¿Qué pasa? Hacia el tejado No hay tiempo Que perder Hacia el tejado ¡Ostias! ¡Corred! ¡Corred! ¡Dios! ¡Ostias! ¡Cierra! ¡Me salvas tú! ¡Vaya pro! ¿No? ¡Dios! ¡Ostias! ¡Me cago en Dios! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ostias! ¡Que me disparan! No tengo pipa No tengo nada ¡Hijo de la grandísima! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¿Será por aquí? ¿O habrá que continuar? Me dejando mirar Ahí no hay nada más Hay que ser por aquí ¡Ostias! Que ha roto la escalera ¡Hijo de la puta! ¡Hijo de la puta! ¡Ah! ¡En absoluto! Me ha salvado una chica A mí me gustan las chicas ¡Eh! El doctor Freeman Supongo Vamos rápido La alianfa tarda en despertar Pero cuando lo hace Mejor quitarse de en medio ¡Quiero coger en la pipa! ¡Cago en Dios! Me parece que se le pasó Que usted no tiene un mapa Sí Se le ha pasado La verdad ¡Wow! ¡Me han salvado! ¡Mi padre trabajó con usted En Black Mesa! Pero seguro que no me recuerda No Hombre de pocas palabras Así soy Gordo y libre Gordon Freeman Vamos Le recuerda en Black Mesa El administrador Mejor que mi padre No hable de Brin Por aquí Qué curioso Que se presente justo hoy ¿Por qué? Es tu cumpleaños ¡Eh! Hemos ayudado a la gente A escapar a pie Es peligroso Ir al laboratorio de mi padre Por los canales Hoy Estamos a punto de contar Con algo mejor Vale ¿Qué tal un trago? Dame Qué buen trabajo Pedazo de gordita Ah A propósito Encantada de conocerle Me engañó En fin Otra mujer más Que me engaña En fin No quiero decir Absolutamente nada más No quiero decir Maldita sea ¿A dónde ha ido? La Mar Sal de ahí Oh oh ¿Va todo bien Otro Kleiner? Ah hola Alex Bueno casi bien La Mar se ha escapado De la jaula Otra vez Si no le conociera Diría que Barney Puso las trampas Y Mi madre Mi madre Soy el mejor Gordon Freeman Si soy yo Eres tú ¿Verdad? Si soy yo Lo encontré Diambulando por ahí El número uno Le gusta meterse en líos ¿No? Le debemos mucho Al doctor Freeman Aunque los problemas Le sigan a todas partes La verdad es que sí La verdad Gordon Es que apareces En el mejor momento Alex acaba de instalar La última pieza Del teletransportador El mérito del descubrimiento No es mío Tonte días Tu talento Supera Profesor Cálmese Soy yo Número uno Eso es lo que soy No puede quedarse Mucho tiempo Pondrá en peligro Todo nuestro trabajo No te preocupes Viene conmigo Exacto Barney Hoy es un día memorable Vamos a estrenar El teletransportador Con una doble transmisión Entonces funciona ¿En serio esta vez? Porque Todavía tengo pesadillas Con ese gato Venga No hay razón Para estar nerviosos Hemos progresado Mucho desde entonces Grandes progresos ¿Qué gato? Ya que no va a salir Mejor que deje El atuendo de paisano ¿Qué? Dios Es verdad Casi lo olvido Barney De cero locos Tengo que volver al trabajo Pero vale Dale Barney ¿El traje? Sabía que era el traje El traje De fumar ¡Ey! ¡Maldita sea! ¡Quítamelo! ¡La mar! ¡Ahí estás! ¿No te habías librado De esa peste? Por supuesto que no Sin miedo Gordon No tiene pinzas Y es totalmente inofensiva Lo peor que te haría Es intentar aparearse Con tu cabeza En vano ¡Quítamelo de encima! ¡Qué asco! ¡Muy bonita! ¡Salta! ¡No! ¡No tan arriba! ¡No! ¡No! ¡Cuidado la mar! ¡Son muy frágiles! ¡Oh no! Tardaré otra semana En sacarla de allí Sí Marse Tenemos suerte Barney ¿No te gustan los animales? Hombre Los animales de mierda No Gordon Adelante Ahora ponte el traje El traje De una persona Que fuma Plasencia Good old times Never forget Bueno Gordon El traje de protección Te sigue quedando Como un guante Al menos Los guantes Que sí He hecho algunas Modificaciones Pero solo te explicaré Lo esencial Bien Bien El traje de protección Mark 5 Se ha rediseñado Para un mejor uso Y comodidad Vaya por Dios Vamos No hay tiempo para esto Al menos Reabastece el traje Gordon Buena idea Hay un cargador En el muro He modificado el traje Para que absorba La energía De las tomas De corriente De la alianza Abundan en las zonas Que vigilan Que sonido tan Solo 25 En difícil Hostia puta Solo 25 Entre tanto Empecemos la función Wow Dan muy poco Es difícil Muy muy poco Al panel de allí Este panel O este panel O este panel O este panel No es quien pienso ¿Verdad? Este panel Así es Nuestra intención Es enviarle directamente Junto con tu adorable hija ¿Estás listo papá? Todo listo por aquí Pues adelante A ver El flujo de campo Sin masa Debe limitarse He creado la variedad En la base T Y LG La conexa Incluido el espacio De Gilberto Las condiciones No podían ser Mejores Eso dijiste La última vez Ey Sí Sobre ese gato Continuando en 3 2 1 Vaya puñetas ¿Y ahora qué? Lo pongo Ah doctor El enchufe Lo pongo Soy un pro Excelente ¿Que accione Gordon El interruptor? Vale Gordon Sigue recto Le doy ¿Eh? Vamos Muy bien Secuencia final Iniciando Ahora No puedo mirar Vale Bueno ¿Ha funcionado? Míralo tú mismo Ey doctor Gracias a Dios Increíble Buen trabajo Isaac El mérito No es todo mío El doctor Freeman Ha demostrado ser Un ayudante muy eficiente Soy muy eficiente Es verdad Tiene razón Hablamos de nuevo Dentro de un momento Buen trabajo Gordon Le has dado al interruptor Veo que tus años en MIT Han valido la pena Entendido Barney Te toca Gracias Gordon En cuanto estés en posición Te enviaremos con Ellie Que ya va siendo hora Estoy ¿Y si me salgo? Excelente Iniciando En 3 2 1 Barney Te cortaría Suerte Fuera Gordon Pues sí Preparados para la proyección Gordon Vamos Bon voyage Te deseo lo mejor En tus futuras misiones Secuencia final ¿Qué diablos? ¿Qué ocurre? ¡El gato! ¡La mar! ¡Helio! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Ahí está! ¡Es todo mal con él! ¡Olvídate de eso! ¡Ya llega papá! ¿Qué pasa? ¿Yudit? No sé Parece haber algún tipo de interferencia Gordon No te muevas Te sacaremos de ahí Algo le está alejando ¿Qué significa eso? ¿Quién es usted? ¿Cómo entra? Soy tu puto padre Gordo de mierda ¡Yay! ¡Ha vuelto! Voy a sacarlo de aquí ¡No puedes lanzarte al campo sin más! ¡Acabarías muerto! ¡Hemos partido a Gordon! ¿Qué pasa? ¡Ni idea! ¡Hay mi despedición esperada! No te preocupes gordo ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Le perdemos de nuevo! ¿Dónde hacía mí? Estoy seguro de que era Gordon Freeman ¡Soy yo! ¡No! ¡Que me ahogo! ¡Ah! ¿No ha podido pasar? ¿Entonces dónde está? Detrás de ti ¡Ah! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Cordon! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Corre! ¡Sálga! ¿De dónde? ¡Pedazo gordo! ¡Hostias! ¡Me sacan fotos los gordos! Echame una mano ¡No puedo pasar! La ciudadela está en alerta máxima, nunca la he visto tan iluminada Sal de Ciudad 17 tan rápido como puedas, Gordon Por los viejos canales llegarás al laboratorio de Ellie Es un camino peligroso, pero hay toda una red de refugiados y te ayudarán si pueden Iría contigo, pero debo cuidar al Dr. Kleiner Ah, y ahora que me acuerdo, creo que olvidaste esto en Black Mesa ¡Oh! Suerte ahí fuera, colega, la necesitarás Y tú callao ¡Guau! ¡Qué imprubed está este juego, tú! ¡Qué buen trabajo, pedazo de gordito! Pero no tengo arma No tengo arma al... ¡Uy! ¡Dieta! ¡Soy un parma, gordo! ¡Nada! ¡Me zurran! No hay nada aquí, me cago en loco ¡Hostia, que me zurran! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! Tiene que ser por aquí, entonces ¡Hostia! ¡Ah! ¡Es por aquí! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡Que me matan! ¡Me matan, me matan! 89 ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Oh, señor internet! Ruta del canal ¡Oh! ¡Oh! ¡Ruta del mierda del canal! Vale ¡Que alguien me ayude! ¡Me han reventado el vila! ¡Déjeme! ¡No hemos hecho nada! ¡Mira, yo me caigo! ¡Solo! ¡Gordo de mierda! ¡A chuparla, gordo! ¡No! ¡Qué sonido tan clásico, eh! ¡Chuparla, gordo! ¿Estáis bien? ¡Muévete! ¿Quieres que te pegue una en la puta cara? ¿Quieres que te pegue una en la puta cara? ¡Dios! ¡Desagradecido! Vale No se puede No se puede Chuparla, payaso 18 balas ¿Cuántas balas tiene el arma? 18, ¿no? ¡Hostia puta! Chuparla, payaso Patrulla, patrulla, unidad muerta Unidad de los santos Contengan No me cambia el arma directamente ¿Habrá alguna opción en la que la pueda cambiar directamente? Sin tener que clicar No lo sé, la verdad Mira el tren Me cago en la puta Me cago en Dios ¡Dios! ¡Dios! Me he caído ¡Ahora! ¡Mierda! Me he caído Intruso no identificado Confierta en su estado civil con el equipo de protección local inmediatamente ¡Me cago en Dios! ¡Pasa! ¡Me cago en Dios! ¡Atención! Intruso no identificado ¿Qué hay aquí? ¡Balas! 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 ¡Pierda! ¡Me hice más daño! ¿Supply? ¡Balas! 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 Estamos bien de balas Las de su playa hay que abrirlas Aquí está la tren ¡Oh de puta madre! ¡Dios! ¡Bartagordos! ¡Bartagordos! ¡Eh! ¡Me rentaría mazo pillarles las balas! ¡Bartagordos! ¡Bartagordos! Vamos a seguir esperando Vamos a mirar Millas Porque me están jodiendo ¡Bartagordos! ¡Oh! Esto es fucking Gucci ¡Atención! ¡Equipo de la necesidad de cuidado de erosión en progreso! ¡Y respaldan a ir! ¡Y qué otra vez gordo! ¡No! 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 ¡No se puede cambiar la mira en este juego! Es que no la veo O sea, no veo la mira Cuando estoy apuntando en una zona amarilla No se puede cambiar la mira, ¿verdad? De ninguna forma No se puede, ¿verdad? Cambiarla de color ¿Se puede cambiar de color? Igual no, ¿eh? Igual no se puede Porque no veo nada, cabrón Yo creo que no se puede Me suena que sí, pero ya no me acuerdo En la consola Crosser scale No, no Cambiarla de color Ya, si alguno sabe el comando de la consola Lo cambio Si no, sigo así No, sigo así No, sigo así Atención Incluso no hay de... Joder, no paran de salir Conocirme en su estado civil Con el equipo de protección General inmediatamente Con las paredes 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 ¡Fúper! ¡God fucking dammit! Estoy muy jodido If I'm honest ¿Cause todo me ha venido bien Fucking nice ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enemigos izquierda y derecha ¿Histia puta, tio? Tengo que push, eh Tengo que push Estoy enfocada Que os pervitar... Me quedo sin balas eh ¿Por dónde se sale de aquí? Por aquí no se puede Vale, pillo balas Por aquí, por aquí, por aquí ¿Qué pasa? Vale ¿Supply? No se ha matado todo esto, ¿no? Estos no son supplies, ¿verdad? No tienen nada Vamos con cuidado aquí CL Corsair para editar la mira ¿Cómo se saca la consola? Que no me acuerdo No sé si se acaba con las dos As O con el F1 Si, yo pensaba que se acaba con eso Pero no me la saca Console, no, no me la saca Opciones Teclado Consola del desarrollador Apply No funciona La consola No funciona la consola No funciona Console launcher Tenéis que activarla Tengo que activar la consola Tengo que poner console en el launcher Nada, pues voy así, da igual No, no, no quiero reír Dios mío Él te iba a pegar un tiro, tío Esas sirenas son por ti, ¿no? Hombre Pronto Este es Freeman Ha llegado el día del juicio final para la alianza Joder Mira, nosotros vigilamos el ferrocarril subterráneo La estación principal está en la esquina Te ayudarán a empezar con buen pie De momento Deja que mi Mortigao te ponga un poco las pilas Póngelas ¡Qué buen trabajo, Mortigao! Ten cuidado Como nos vean Estamos muertos Toma esto de regalo, Mortigao Servimos al mismo misterio Vamos, no voy que a la ala A todos los ciudadanos La inactividad se considera conspiración Denuncian conductas inadecuadas a protección civil inmediatamente Aaaaaah Joder Cago en Dios Cago en Dios Atención. Equipo de protección. Estado de evasión en progreso en esta comunidad. Respondan, aíslen, interroguen. Atención comunidad. Código de procedimiento de malestar activado. Código, inoculen, protejan, pacifiquen. Código, presión, espada, esterilicen. Vamos a ver. No lo coge. No lo coge. A mí, no sé si me cogerá. Alerta, unidades de protección de tierra. Estructura de malestar local detectada. Reúnanse, administren, pacifiquen. No lo han matado. ¡Hostias! Qué poco precisa esta puta pepa. ¡Me foro hasta arriba! ¡Me foro hasta arriba! ¡Me foro hasta arriba! No le tengo ninguna bala. Código de procedimiento de malestar activado. Código de orden, pacifiquen. Código de presunción, disculpada, esterilicen. Código de presunción, disculpad, esterilicen. Cómo hago? Tendremos un problema No puedo subir por ahí Estoy medio muerto Es muy imprecisa la pistola No puedo matarle Es muy imprecisa A todos los ciudadanos La inactividad se considera conspiración Denuncian conductas adecuadas A protección civil inmediatamente No tiene nada Joder, estoy jodido Estoy atrita de vida Buscando sospechoso Hay vida, hay vida Unidades, cambio a canal técnico 5 Informe que he estado a pronto de mando Escudo, eh Que rico Estación 2, adelante Estación 2, me recibís ¿Dónde coño están? Estación 2, adelante Estación... Oh, que rico Aquí, Estación 8 Han tomado la Estación 12 Las unidades de ataque van a por las estaciones de tren Repito Protección civil va hacia las estaciones subterráneas Tenemos refugiados de la 9 y periferia Parece que... Estación 8, ¿me recibís? Estación 8, ¿estáis ahí? Alerta Los han confirmado la presencia Hacer como cierre Permite Estar como cierre 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 Ok Ok ¡Ah! ¡Hijo de la gratisima! ¡Aaaaaaah! ¡Atención! ¡El comportamiento de la busada de... ...en el producto de la situación constante! ¡Hostias! ¡Aaah! ¡Baja! ¡Me cago! ¡Alerta, equipo de protección! ¡Aaah! ¡Baja! ¡Me cago! ¡Alerta, equipo de protección! ¡Aaah! Prueba de actividad anti-civil en esta comunidad Código, reúnanse, inmovilicen, contengan Será por aquí, ¿no? Esto me da un mal rollo ¿Cuántos golpes necesito para matarlo? Vale Vale, de un golpe lo mato ya Vale, o sea, no es tanto Vale, nada, muy fácil Procedimiento de malestar activado Código, inocule, proteja Código, inocule, proteja Código, presión, espada Código, inocule Yo me acuerdo que en Half-Life 1 tenías que meterle 4 Golpes O sea, y a veces te metía el mordisco, tío Y eso sí que era una puta liada Porque se quita como un camión, eso Yo creo que casi te one-shoteo No, one-shoterte no, pero te he quitado a media vida ¡Hola! ¿Qué? Sigue adelante Asaltaron esa estación, pero hay otras más adelante Vale Me quedo, por si vienen otros Hay que mantener el ferrocarril Vale Detecto la señal en 640 Comprueba la edad Detecto la señal en 647F en la vigilancia local Ni 647 ni 10107 Entendido ¡Hijo de puta! Hostia Eso es dichoso ¡No, no, para abajo! De la grandísima ¿Qué hago aquí? ¡Esparda, gordo! ¡Joder! ¡Sube, coño! Supongo que tengo que ir por aquí El equipo de protección perdida ¡Está cubriendo! Vale 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 Ostias 58 de vida ¿Eh? 58 de vida ¿Es por aquí abajo o no? Vale, vamos a ver Mierda, no llego No le daba a ninguno, ¿no? Voy a morirme Son infinitos Tengo que pasar por debajo entonces Ah, no, no, no son infinitos Mierda, no me había fijado Mierda No me había fijado en que había pollas gigantes de goma Tengo 40 de vida Me mato Me mato, me mato, me mato, me mato, me mato Joder, estoy muy jodido, eh Estoy muy jodido No es pa' ahí ¡Hostia! Nivel 2 Nivel 1 Alerta, equipo de protección Pruebas de actividad anti-civil en esta comunidad Tranquilo Me cago en... Casi me pilla, eh Unidades de protección de tierra Deber, espada, media noche Vale ¿Será por el otro lado? No sé por dónde se ha quedado No puede que haya algo del otro lado Espera, voy a ver Mierda Tengo que mear, eh Tengo que mear 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 Ya estoy Ay, perdonad Buah, está guapo el juego, eh Es un puto juegazo, la verdad Es un puto juegazo Me ha reventado el blindaje ya Me cago en su puta madre ¡Hostias! 74 en el mirada Dios Vamos No me caen balas Vamos ¿Qué ha pasado? No sé lo que ha pasado Me han tirado otro barril Creo que me han tirado otro barril Creo que me han tirado un barril Y me han callado al lado O algo así Creo que ha sido eso No lo sé Cago en la madre que los parió Joder No le doy Vale, el de arriba murió El de arriba murió Ya no tenemos presión El de arriba Ahora se le acusa Después A ver Ah, era eso Lo que había que hacer Cúbrete Joder, no ha muerto En serio No me lo puedo creer Colega Muerto de una puta vez Hijo de perra No puedo subir arriba Puede que no Hostias ¡Corre! Vale Wow, de puto milagro Tú Es que la otra Me enganchó la movida Me pegó una reventada Pero vamos Ah Esto Eso Sí, no O no O no esto Parece a mí que no Eso es Eso ya me gusta más Me cago Me cago Un segundo Un segundo Chicos Sí Ajá Vámonos Cierro esto Y Half-Life ¿Cuántas horas de juego Tiene Half-Life? En un día No nos lo damos pasado Ni de puta coña ¿No? Porque si no es demasiado largo Porque si no es demasiado largo Me lo fundo hoy mismo Vamos Pero Pero si Si no es demasiado largo Igual me lo cargo Pero si tiene muchas horas No Como 15 quizás Tiene 15 horas El Half-Life Es tan largo Bueno Tampoco es muy largo 15 horas Pero No recuerdo que la historia Fuese demasiado larga Pero si Si tiene 14 horas Entonces necesitaremos dos días Incluso tres A ver Depende Siete horas al día Puede estar bien Bien Continuamos chicos Señoras y señores Vale Habíamos puesto esta mierda Vamos Joder Pero que más tengo que hacer Señor Joder No estoy ando saltado Tengo que poner más Yo creo Ok Me cago en tu putísima madre What? Lo hago andando Y no lo hago corriendo Pero estás de cachondeo Yo no lo estaba dando Hecho antes Debía ser porque Faltaba la última pieza Quizás No lo sé No lo sé Vamos Hay algo por aquí Ese enemigo Ese tío Igual no Eh muchas gracias Yoshimura Grande Muchas gracias tío Hostia que me la tengo Oh dios Forum Tío Tío ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Hostia puta! ¡God damn it, man! ¿Vale? Pensé que se iba a poner a arder, no que estallase directamente Pensé que se ponía a arder, no que estallase directamente Me cago en mi puta madre Que no es aquí, gilipollas ¡Joder! Vale Vale ¡Wow! ¡Qué fisicazas, tío! Para ser un juego antiguo está muy bien, la verdad Vale, curas ¡Vamos! 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 ¡Hijo de puta! ¡Vamos! 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 Ahí fuera el helicóptero This might be problematic Vale Me cago en jesu lindo bric Vamos Ok Balitas Me vienen como el comercio exterior Esto porque esta como en Ohio Un poquito Le iba a reventar al bichito pero no me dispara ni me hace nada Así que I don't fucking care I guess No hay nada ¿no? Perfecto Es cierto Perfecto El ultimo Bueno Parece que ha movilizado a todas las unidades de protección civil Ahora están invadiendo todo con robotsierras Será mejor que Robosierras Mierda Demasiado Ostias Su Su puta madre Por los pelos Gracias por tu ayuda Se han dejado bastante bien para haberte dejado en toda la puta cara Oye Este no es un lugar seguro Te daré provisiones para que puedas ir y luego salpitando Vale Vale Pues dámelas Toma Toma Y las provisiones Pedazo de gordo Y las provisiones No me ha dado ninguna provision Que el muy gordo Pues toma esto La puta cara Buena suerte Gracias pedazo gordo Gracias pedazo gordo Ojo Estan duras las hijas de puta eh Me hacen gastar muchas balas Eso es problemático Ostias Vaya verga me acabo de comer If I'm honest Me acabo de comer buen vergon Vale Me cago aquí Tira tira Atención ocupante El bloque se encuentra ahora bajo coalición inactiva permisiva Se han descontado 5 unidades de racionamiento Tu puta madre Ostias Tinta de vida eh Puto problema Que van la misma bala No son balas distintas ok Buf Vamos a ponernos serios Tinta de vida Tinta de Dios Joder, 11 balas, tío No tenía que haberlo roto, la verdad Me cago en su puta madre Cómo pega esta arma, ¿no? God fucking damn it, man Wow, pega como un camión Chasis de vida Pega como un puto camión Holy rumble Ready to rumble Voy a ir con ella, eh Se pega como un tractor Su puta madre, tío No quiero gastar balas Un momento Voy a chiusparla, coño Mira, yo me cago en tu puta madre X Joder, estoy fumándome un petardo, hijo de la gran puta ¿Tú vas a parar? Joder ¿Por dónde coño voy? Ah, coño, hay una puerta aquí No, 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 no es por esta puerta ¿Qué coño tengo que hacer aquí? O sea, ese... ¿Ese puente tiene que llevarme a algún lado, no? ¿O no se abrirá esta puerta? ¿No hay nada por detrás? ¿No será por aquí? Ah, vale, no, igual es por aquí Sí, igual es por aquí, a ver ¿Veis por aquí? ¿Puedo saltar esto sin tener que...? Me cago en su puta madre Joder Pensaba que era derecho, colega Me cago en Dios Me voy a pegar en un opción, creo, me muero. Vale. 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 Bien. Bien. ¿Cómo aguantan balas esos hijos de la grandísima, eh? Eso me hace... No, igual no. Ese sí era trecho, ¿ves? Ahí, espérate que no es por aquí. Tengo un pepo, eh. Tengo un pepo. Vamos por el agua. Mierda. Joder, vaya peco de mierda. Me ha gustado. Va, me están reventando. Quiero cogerle las balas. Me voy. Vámonos. Me cago en la puta que lo parió. Hijo de puta, macho. ¡Guau! ¡Qué hijos de la grandísima puta que son! ¡Mierda! pepe un poco bien. ¡La han empezado! No se me cae con un golpe en la storera. No se me cae con mikki! No, 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 no. ú Hijo de puta Me cago en la Me cago en la mar Me cago en la mar serena Vale Uff, no estoy muy problemático Sistemas médicos automáticos activados Alimentado morfino ¡Ah! ¡Pero ese no estaba debajo! ¡Ese no estaba debajo! ¡Pero estaba debajo! ¡Atraveso! ¡Madre que me pario! Ahora sí salió bien Ahora sí salió bien Ahora sí salió bien Pero claro, mi primera idea No era Espera, pero ahora no Ahora no tengo como saltar Voy a coger esto Lo voy a dejar aquí Ahí está No tengo balas de pistola ninguna Wow, estoy un poquito fundado La verdad Estoy un pelín fundado No voy a fucking lie Balas, balas, por favor ¡No balas! Me cago en vuestra puta madre Los gordos de mierda Me dan todo el asco A ver Un momento, estoy... Dejadme pensar ¿Qué está pasando aquí? Dos pisos, eh Y no hay nada aquí Hay que darle alguna manivela O alguna cosa Tiene que haber algún interruptor Que abra esta mierda O sea, tiene que haber En la otra sala Algo, algo... Yo creo, vamos No sé Tiene que haber alguna forma De abrir esas movidas De ahí abajo ¿No? Porque esto tiene una luz roja Level 3 Caution Caution Aquí no hay nada, ¿no? Y hasta aquí no puedo subir Espera, puedo tirar una movida de estas Y flota Si quiero una movida de estas Flota No hay nada, ¿no? Tengo que poner varias Así ¿Será eso? No sé si me estoy jugando Un porro Vamos a una casa Yo creo que con estas Ya me llego Vamos a ver No sé si lo que estoy haciendo Esto es lo correcto No tengo ni zorra No tengo ni zorra Voy a dejar de liarla ¡Wow! No creo que sea esto Es lo que hay que hacer No sé si 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 lo que hay que hacer Necesitaría uno más Para poder subir Necesitaría uno más Pero no puede ser tan difícil No creo que ese sea el combo O sea, podría subir así, ¿eh? Pero no puede ser así A ver, hay 40 barriles Igual sí que es así, ¿eh? Pero... Voy a mirar un poco más Porque sí No sé No estoy muy seguro de que esa sea la... La resolución del problema, ¿eh? No estoy muy seguro, tío No sé tampoco si se puede rotar Si le doy a la R no se rota Pero es que aquí no hay ningún interruptor O sea, obviamente O hay que subir el nivel del agua aquí Para que se eleve Y... Espera, a lo mejor... Tiene que haber aquí una puta palanca Y no la he visto Tiene que haber una puta palanca, joder No puede ser tan complicado Tiene que haber una puta palanca Y no la he visto ¿Será en este piso? No puede ser tan difícil No, no la hay Yo no la veo Esto no se puede tocar ¿Dónde coño será? No, no Tiene que ser el combo entonces Voy a hacer el salto Voy a hacer el salto Porque yo aquí No veo ninguna palanca Ni ninguna manivela Ni ningún nada Yo aquí... A ver Aquí no habrá algo, ¿verdad? Ah, mira Ya lo acabo de ver Es esa puta mierda Yo creo ¿Cómo coño me subo ahí arriba? A ver ¿Será por aquí? No debe ser saltando Yo creo A lo mejor ha cachado Oh Si puedo saltar hasta la de arriba Es esto Pero yo creo Que de la otra forma Lo doy hecho también Yo creo que de la otra forma Lo doy hecho De verdad, ¿eh? Yo creo que sí Yo creo que lo doy hecho 100% De la otra forma O sea, era viable ¿Creéis que se pueden Stackear de 3? Yo creo que sí Dejadme mirar ¡Hostias! Buah, lo probamos En un momento ¡Para, para, para! Dios Yo creo que se puede En stackear 3, ¿eh? Yo creo que se puede O sea, stackear 3 Y subir de otra forma Yo creo que sí que se puede Eh, vamos Eh, vamos Eh ¿Dónde ha llegado, coño? Creo ¿Pelota? Ah, esto se puede romper Que me muero Ahí está Espera, que quiero abrirlas todas Por si hay alguna Que me dé Balas, tío Que es que estoy Muy jodido de balas Ahí está Estas las puedo romper ¿No? Estas no tiran lot Estas son puras Tres Dios ¡No! ¡Hostia! Menos mal que no las he roto todas Menos mal que no las he roto todas Tú ¿Qué me pasa? Menos mal que no las he roto todas Pero yo creo Que si en esta altura No llego, tío Menos mal que no las rompí todas Aunque bueno Creo que puedo coger esa De ahí también Y ponerla encima de la otra Seguramente Vamos Abre las cajas No, no Yo pensaba que daban mandanga Pero yo creo que las únicas Que dan mandanga Son las Yo creo que las únicas Que dan mandanga Son las que ponen A propósito Que dan mandanga Ay Me cago De la gran puta No tengo balas Tengo balas para De la gran puta Me cago en la puta Me cago en la puta Madre Estoy muy jodido Chicos Muy jodido Bueno 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 No me lo puedo creer Hijos de puta Me cago en la madre Que los parió Hijos de puta Macho Hijos de la gran puta Macho Es que pesados son Es que pesados son Es que pesados son Estos Hijo de puta De mierda Cabrones Vale Vale Vamos Vale un momento Vamos Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Joder Putos pesados de mierda Hijos de la grandísima perra Me tenéis hasta la polla Muchos besos Es que esta trampa Que gordito Vale Joder macho Tres golpes Tres golpes De melee Aguanta No se le da Gracias Menos mal que te tiran Muchas curas Porque si no Y es que es tan difícil Vale Musiquita de fumar porros Me representa Bueno será aquí Joder Ah que es radiactiva Es Ohio Madre Vamos Mierda No ha llegado Joder No te arice Yo creo que será desde aquí Me fumé un porro Ahí va No Espérate que igual es por ahí Abajo Pero porque me sale en diagonal El salto No llego creo Creo que no llego Creo que no llego No me pienso ir de aquí Hasta hacer bien 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 el salto Pero tengo que hacerlo muy forzado Si no no llego No llego creo No llego No llego No llego Soy subnormal De ahí no es de donde venía O sea Literalmente vengo de ver esa mierda No No llego No no es por abajo seguro Que hay un tío ahí abajo Pero es de donde vine No Entonces es imposible volver Supongo Me cago en Dios ¿Creéis que se llega? No estoy seguro Yo creo que con un buen salto Si que llego No no Que es por ahí Que ya lo sé Que hay un tío ahí esperando Pero que Pero que Creo que se puede llegar Es que pensaba que era un sitio Típico de loot O algo así Yo creo que si lo hago bien Uy que me caigo Creo que si lo hago bien Si que doy Desde la tubería de arriba Si ¿Tú crees que es desde la tubería de arriba? Cangrejos De la tubería de arriba Más fácil No me sale bien el salto Desde la de arriba Tío Efectivamente Ahí lo tenéis chicos Uuuu Eres Freeman ¿no? ¡Qué buen trabajo! Más, más, más ¡225 balas! Mi abuela se fumó un petardo Repito Gordon Freeman ha vuelto Es fundamental que llegue a Black Mesa Este Mejor que te vayas ¡225 balas! Mi abuela se fumó un petardo Buen trabajo Perdón Hola mis gordos Cuánto tiempo Y siguen aguantando Cuatro balas Ahora cinco Y siguen aguantando cuatro balas ¡Qué buen trabajo! Pedazo de obeso ¿Esto va a estallar? Oh, no, 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 no Oh shit, can we go again? Uh Cable de los de fumar porros Eh, eso me hace mucha pupa, creo Ahí está Hostias Parla, gordo Hostias Hostias Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Pasando, eh, pasando Tranquilita mente y pasando Pero si, ¿de aquí es de donde vine pedazo de gorro de esos me caigo? Bueno... Hasta el fondo igual ¡Hostias! Vale Madre de Cristo Mother of God Yo, what's up? Eh, Freeman Esperaba que aparecieses La lancha tiene el depósito lleno y está lista ¡Pero qué buen trabajo! Es difícil burlar a protección civil en campo abierto Ve rápido y lo conseguirás Encontrarás ayuda en la estación 7 Pasados unos recodos río arriba En el granero rojo ¿Gasolina necesitas más? Lo digo por tirártela ¿Qué? Vale Mejor lárgate ya ¡Guau! ¡Muy follao! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué guapo, chaval! ¡Dios! No me acordaba de esto ¡Toma! ¡Toma! No hay apertura No hay apertura No hay apertura No hay apertura ¡Es perra! ¡Es perrae! Me meto algo aquí 결 magazine ¡Nosotólo gordos! Hijo putad ¡Hosquía! Ahora son buenos eh Ah, los mato de un golpe, son mejores pero los mato de un golpe Vale, fucking nice Vale, balitas Peligro de agua Vamos allá A chupar la gordo Era él Todos gordos Gran puta Era gran puta ¡Hostias! Estación 12 adelante Estación 12 me recibís ¿Dónde se metió el gordo beso? No puedo interactuar con ellos Me acabo de gastar 50 balas para nada Me caberá algo aquí arriba ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué buen trabajo, pedazo de gordo de obeso gordo! ¡Qué buen trabajo, pedazo de gordo beso gordo! Vámonos Vale, tengo bastante bien de balas Vamos Valió la pena Me dieron 80 balas Un poquito de vida, vamos ¡Woo! ¡Dios! ¡Ojo! ¡Dios! Aquí no es Entiendo A ver ¿Qué está pasando aquí? Hay que elevarlo, claro Entonces hay que meterle Esto, ¿no? ¡Ajá! ¡Solo dos! ¡Llegará! Ese no llegamos, ¿no? Sí, sí, sí Llega, llega Llega, vamos ¡Woo! ¡Me cago en la puta! ¡Hostias! ¡Papela, gordos! ¡Mierda, me he quedado escudo! ¡Hijos de perra! Ahora, digá hundreds La percepción capital Es discrecional ¡Me la pela, gordos! ¿Será a la derecha o a la izquierda? No, es a la derecha Mira que graficazos En el 2004 Y que gameplay, increíble la verdad Vale, tenía que haber roto los calones Yo creo que es aquí lo que queda Me importa una mierda Voy a limpiar a ese gordo de los cojones ¿A quién disparaba? De retrasado ¿A quién disparaba? De retrasado Una vez que guarda en bloque restringido 4 ¡Mesianos! ¡Mesianos! Su persona es sinónimo de los más oscuros impulsos del instinto La ignorancia y la decadencia Se le ha acusado abiertamente de algunos de los peores acusos prometidos en el incidente de Black Mesa ¡Granadas! 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 Vale, es que las tiran muy fuertes, notas Las tiran muy fuertes, notas Vale, vale De puta madre Las cargas no vale la pena romperlas, yo creo Solamente las de supply Esas ni las rompo Hostia, como te han puesto Uuuuh Vale 2.25 Voy hasta los putos dientes, vamos Vamos a ver Vamos a ver que hay aquí dentro, claro Más granadas, ya tengo full No se lo que es esto Hostia puta Voy hasta la próxima Cuidado ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas granadas! ¡Me recuerdan a follar! Vamos a coger todas las balas que podamos Voy muy bien de balas de pipa Voy un poco mal de balas de mi enorme compañera No funciona ¡A chuparla! ¡Qué buen trabajo, caralmente! Para, para Para, para que se lía ¡Hostias! ¡Me cao en todos, gordos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien Vale, granadas llenas ¡Qué pones de arriba! ¡Qué pones de arriba! ¡Me cago en la puta que me parió! Tío, hay 17, estoy jodido Difícil tirar las granadas, tío Creo que está muerto el tío ¿Cómo me han puesto, amigos? ¡Bua! Voy a 17 de vida, tío Es muy difícil tirar las granadas Ocupan mucho espacio en el lanzamiento, tío Ocupan mucho, mucho espacio en el lanzamiento Son jodidas de tirar bien, tío Son bastante jodidas de tirar bien ¡Buah! Pues estoy sin vida, eh ¡Pues es problemático esto! ¡Ah, sí! ¡Me he curado un poco! ¡Me he curado un poco! ¡Me he curado un poco! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Cómo esto aguanto? ¡Vamos! ¡Fucking nice! ¡Fucking nice! ¡Fucking nice! ¡Atención! ¡Vetz! ¡V Мнеme mamá! ¡Vetz! ¡Estoyیogido los dos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vez! ¡Vconscious! ¡Vez! ¡Atención! ¡Vez! ¡Ques yo creo esto! ¡Hostia, los cohetes! ¡Oh, diablo! ¡Me he pegado con coña buena! ¡Grande! ¡Muchas gracias! ¡Me estaban tirando cohetes! ¡Me estaban tirando cohetes! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! ¡Wow! ¡Hostias! ¡Sobrevivo! ¿Cómo sobrevivo a esto? ¡Oh, diablo! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Hostia, face tanker! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Dios mío! ¡Hostia, puta! ¡Hostia, puta! ¡Hostia, puta! ¡Hostia, puta! ¡Hostia, esto es durísimo! ¡Voy a ir por aquí! ¡Hostia, puta! ¡Qué hago, qué hago! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto, perma! ¡Los dozgueo! ¡Me la pela! ¡Oh! ¡Wow! ¡No puedo sobrevivir a esto! ¡Con muertos y dos de vida! ¡Oh, los doqueé haciendo slalom! ¡Uh! ¡Vaya, bro! ¡F5! ¡F6! ¡Guardó! ¡No puedo sobrevivir a este lado! ¡Me la pela, me la pela, me la pela, me la pela, me la pela! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! No hay ninguna cura, ni nada, espérate un momento Aquí tiene que haber algo No hay nada Pero que gorditos que sois Pero que gorditos que sois Vaya reventada me han pegado Me han pegado una follada Vale, enemigos allá Nos lo cierran Pasa, gordo Espera, igual no es por aquí A ver ¿Será por aquí? No Espérate Eh... Ahí, espérate que hay uno aquí No, por aquí es de donde vengo, ¿verdad? Eh... Vamos a ver que hay aquí ¿Está el empoderador? No, no es que hay aquí ¡Los arriba! ¡Los arriba! ¡Increde que hay aquí! ¡Los arriba! ¡Los arriba! ¡Los arriba! ¡Los arriba! ¡Los arriba! Guau Me flipa el revólver Me acuerdo de tener el revólver en el primero También El revólver mete como camión Mete exactamente lo mismo Que un camión Vale, llevo 12 balas de revólver Ok, I'm fucking going to do this Llevo muchas balas de estas Me voy a ir con esto Como me han puesto Me han puesto Amarillo, está ahí Se animaba a él Hostia, que atraviesa Me acaban de reventar media vida ¡Gracias! ¡Vamos! Joder, macho Estoy jodido, eh Vale, estoy gucci, estoy gucci ¡Hijos de la grandísima puta! Agua en la madre que los parió, tío Están poniendo, pero hasta da rabia Voy a caer, ¿qué? ¿Qué, ahí que hay unido o qué? Ahí, ¿qué hay unido o qué? Joder, las putas que los parieron Vale Estamos más o menos tirandillo de balas Balas de revólver Me cago en su puta madre Había un hueco por aquí Hostia puta, hijo de perra Vale 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 Ok, nice Bien Me cago, me cago Quita, quita, quita Vale, estamos bien, eh Vamos a hacer un guardadito aquí Estamos bastante bien ahora mismo Pero, guau Está siendo duro Vale Vale Lo tenemos Vale Me cago en su puta madre ¡Joder! 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 Ha sobrevivido Ha sobrevivido, creo Ha sobrevivido el puto Ali La puta que los parió La puta que los parió Hijo de puta Vamos para allá Creo que ha sobrevivido Hasta la barca Mierda, tío Supongo que le tendría Es que Me daba la impresión Como que de que estaba pegando Unos petardazos En La metralleta, tío Me daba como siempre Que agradable es El navegación La navegación de esta barca Es la polla Va súper fluida Que despacio Dos mil cuatro Sacaron pocas Qué barbaridad ¡Hostias! ¡Hijo de la puta! ¡Hostia! ¡Ahí viene! ¡Rottyle! ¡Mi abuela fumaporros! ¡Dios! ¡Ahí viene! ¡Oh, Dios! ¡Ahí viene! ¡Hita, coño! ¡Hostia! ¡Me cago en la madre! ¡Me cago en la madre! ¡Dios! No sobrevivo, eh ¡Aí viene! Estoy muerto Aún de vida ¡Hostia puta! ¡Jugarme un leño con tu abuela! ¡Táquese, cabrón! ¡Algún algo! ¡Por favor! ¡Que me muero! ¡Cúrame, cúrame, cúrame una caja! ¿Más curas? ¡Estoy reventado! ¡Ahí había algo! ¡Nice! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, mira! ¡Otra, otra, otra! ¡Era el truco, cabrón! No sé qué coño acaba de pasar Episodio, creo Nice Vale No me adelanta ahora, creo ¡Oh, sí! ¡Se va a caer! Pensaba que sí, pero no Mierda, me quebró ¿Qué hay algo? ¡No! ¡Hostias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! 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 Fucking nice Es que la clavé, gordo Es que hice una clavada, gordo Cien y cien En hard mode, tú callao Hijo de puta Ah, entiendo Hijo de puta Chúpamelo Vámonos No puedes conmigo, gordo No puedes conmigo, gordo Hostias La madre de José Es esta Hostias Hostias ¡Vale! ¡Vale! ¡Hé, cabra! ¡Ah! Vale, la tenemos ¡Carme! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 Dios Ahora ya no te ríes, ¿eh? No me lo he encargado, tío A chuparla, gordos Vale, hay que abrirlo Uy, no, espera, hay que ir por aquí A chuparla, gordos A chuparla Hostias Vale Vale Madre mía, lo que trae a esta metralleta, tú Lo que trae a esta metralleta, tú Qué puta locura Pomo los pocos Cómo me acaban de poner Wow, that was rough Shit Aquí se acaba la aventura De la motoreta Bueno, espero que no Porque me encanta Creo que no, porque I fucking love No es aquí No debe ser aquí, eh Debe ser del otro lado Y no me he fijado Vale, vale, vale Ahora ya no me he fijado Vete a ver Ahora ya me he fijado Bueno, ya ha Me engancharon, me engancharon No me pueden pillar con eso Me engancharon bien enganchado Me engancharon bien enganchado Hija de puta, me ha pillado, ¿eh? Me ha pillado la pedazo de perro La pillo y nos vamos ¡Te cago en la puta! ¡Guau! ¡Qué desfase! ¡Me cago! Vale ¿Están puertas? Joder, su putísima madre ¿Será por aquí? ¡Ah! ¡Ah! Ok ¡Fuckin' nice! ¡Of course, cabrón! ¡Oh, me equivocé! ¡I was wrong, baby! ¿Será por ahí? Me ha pasado de girada ¡Está atrezo, parece! ¡A dar una vuelta por si acaso! ¡Cuidemos tranquilamente! ¡Vamos a pillar un par de curas ¡Perfecto! ¡Las cubritas que veamos! ¡Oh, me equivocé! ¡No escogíamos una buena faltanza! ¡Ahora hay que llegar! ¡Ahí que llegar! ¡Ah no! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh, me carga el piloto Mierda A chumparla, hijo de puta A chumparla, pedazo de gordo, hijo de perra Vale, me hincho un poquito por aquí Vamos a pegaros una pequeña hinchadita porque estoy Bastante jodidillo Vale, puerta cerrada Vale A ver, se supone que hay que abrir Aquello Para abrir aquello habrá que entrar ahí Puede ser, ¿no? Interesante Ahí hay como un... Como un mando que no funciona Aquí hay una especie de rampa, pero No tengo que ver, ¿verdad? Vamos a ver Va a aparecer porque esto, mierda, se puede abrir Aperto Vale O sea, será dando toda la vuelta, ¿no? Yo creo Vale, obviamente hay que subir por aquí atrás Vámonos Vamos Me cago Me cago Joder, ¿en serio? No, eso no entra Vámonos Bueno, bueno Vámonos Bueno, bueno Bueno, bueno www.microsoft.com Es que las balas no van al sitio Tengo que decir O sea, las balas no van al centro del sitio Todas las balas tienen un poco de dispersión Todas Todas, todas, todas No estoy fallando tantas balas Uh Oh Puedo llevar tres pastillas No puedo llevar más de tres Oh Vale Oh Bien crema, gordo de mierda Buah, se vienen hostias, eh Si eso está pasando es que se vienen hostias Se vienen hostias pero gordas Míralo, ¿lo veis? Míralo Míralo Hijo de puta Un momento Yo vine desde por allá Supongo que me tendré que llevar la barca, ¿no? Ahora que lo pienso Un momento Es un mini helipuerto Supongo que la barca me la tendré que llevar, ¿verdad? No 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 ¡Suscríbete! Tengo que hacer este salto. ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Fully crackle mode, cabrón! ¡Dios! ¡Oh, me muero, cabrón! El este de Black Mesa Voy a ir con el revólver porque me caen mazo balas de revólver, tío. Solo puedo obstacar 12. Está armando. No puedo retirar aire. No va a haber nada. Tenemos algo. Vale, parece humano. Hola. Tranquilo. ¿Estás a salvo? Perdón por el proceso de exploración. No podemos arriesgarnos. Doctor Freeman. ¿Cordon Freeman? ¿Es usted? La leyenda. ¿Y ha conseguido llegar hasta aquí? Sí, soy yo. Él iba a quedar sorprendido, sobre todo aliviado. Eso sorprenda lo que quiera. Soy la doctora Mossman, Judith Mossman. Había oído hablar de usted bastante antes del incidente de Black Mesa. ¡Ah! ¡Black Mesa! Le envidio por trabajar con él y el doctor Kleiner cuando estaban en lo más alto. ¡Ah! Todo listo. Ya puede pasar. Le llevaré con él y ahora mismo. Nunca me perdonaría que le hiciera esperar. Vale, pues fúmese usted un porrito. Me da completamente igual lo que usted me diga. Quiero eliminar la vida en la tierra. Sí que nos vendría bien más ayuda por aquí. Hemos progresado mucho, pero las cosas irían mejor si contáramos con más gente con su preparación. Estamos ultimando una tecnología de teletransporte local. Algo que la Alianza aún no domina. Eli cree que sus portales están en cadena igual que nuestro modelo Calabillau, pero no han calculado las opciones de energía residual. Pueden pasar desde su universo, pero una vez que llegan aquí, dependen del transporte local. Si supiera lo que estamos maquinando. A ver. Un poco. Estoy muy contenta de que por fin tengamos la oportunidad de trabajar juntos. Qué bien. ¿Por dónde iba? Sí. El doctor Kleiner comprimió el repetidor Zen como nunca se imaginó en Black Mesa. Sabemos cómo utilizar Zen como eje inexpresado. O sea, una onda dimensional para movernos por el mundo fronterizo y volver al espacio local sin tener que atravesarlo. Ok. Ah, aquí está Eli. Vale, muy bien. Sigue así. Eli, mira quién estaba en la cámara. Colón Freeman. Te mando un petardo esto. Deja que te mire, hombre. Tienes la pata fumando pasillos. Dios mío, no has cambiado nada. ¿Cómo lo haces? La última vez que te vi, te envié a buscar ayuda después de la secuencia de resonancias. No pensé que ibas a tardar tanto en volver. Bienvenido al laboratorio. No es Black Mesa, pero nos apañamos. ¿Qué significa Repipi? Con la ayuda de Gordon esto va a parecerse más a Black Mesa. De este luego. Los licenciados de mi IT escasean en estos tiempos. Habrá que dejar que te quites ese traje y te pongas la bata del laboratorio. Voy a terminar una cosa y a ver qué puedo sacar en claro. Doctor Freeman, ha sido un honor. Tengo ganas de que empecemos a trabajar juntos. Guay. Toma el regalo. Pero si no sabes lo que estás escribiendo, ¿qué haces? Estás completamente cervecero o algo así. Aún no estamos seguros de lo que hace. Alex recoge cosas muy extrañas. Y otra vez, tacata, tacata. A ver, a lo mejor tengo que coger algo de por aquí. Ya puedo coger esto y tirártelo encima de la cabeza. Casi hemos conseguido que el portal funcione. Pero no te culparías si no quisieras ser el próximo en probarlo. Lo quiero probar. Pero me gusta mucho más cuando te callas. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? El Iván fue nuestro primer colaborador. Muy bien, gracias. ¿Te acuerdas de mi mujer Acian? Esa foto y Alex son todo lo que conseguí salvar de Black Mesa. Pues no salvaste mucho. ¿Esa foto dices? Toma. Pero tengo que hacer algo aquí. Ah, vale. Toma un bote. Toma el bote. Toma el bote. Cae. No hay nada con lo que Gordon no pueda. A excepción clave está de ti. Papá, por favor. Eeeeh. 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 Mira esto, Gordon. Eeeeh. 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 ¡Oh, Dios! ¡Qué buen trabajo! ¡Ja! ¿Me culpas a mí? No, ¿qué va? Fue un error de cálculo, no un problema mecánico Entonces, la próxima vez Déjame los cálculos a mí, además de la instalación ¡Alex, de verdad! ¡A veces me da la impresión de que me malinterpretas a posta! ¡Alex, por qué no te llevas a Gordon para que practique con la pistola antigravedad! ¡Me gusta mucho! ¡Claro! ¡Venga, Gordon! ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos! ¡El manipulador de campos de energía cero no es un juguete, Alex! ¡Será un juguete si yo lo digo, pedazo de gorda asquerosa! ¡Dios! Así que ya conoces a la doctora Mossman Ella es la razón por la que paso tanto tiempo fuera Deberías oírla cuando empieza con que debería haber estado ella en la cámara de Black Mesa aquel día ¡Ja! Lo siento, no debería hablar a sus espaldas Es la claustrofobia de aquí abajo Es el antiguo pasadizo a Ravenholm Ya no lo usamos ¡A Ravenholm! Mmm, el antiguo pasadizo de mi enorme mestizo A ver... ¡Ay! Pero, ¿de verdad tienes que pasar todo esto para solamente coger la pistola antigravedad? ¿Es que acaso eres gilipollas? ¡Qué buen trabajo! Pues, aquí estamos El desguace Esta es la pistola antigravedad de la que hablaba mi padre Puedes llamarla el manipulador de campos de energía cero, si te gusta más El manipulador de mi enorme castizo, pero la usamos sobre todo para levantar pesos Inténtalo A ver, dámela El gatillo principal emite una carga Puedes darles a los objetos y lanzarlos Me parece muy útil para desactivar minas Para desactivar minas Con el gatillo secundario coges cosas Para lanzarlas usa el principal ¡Wow! Lo mando a la mierda Suéltalo con suavidad pulsando el gatillo secundario otra vez Coge objetos y lanzalo Está muy bien hecha la... A que están mazo bien hechas las animaciones Mazo, eh Están mazo bien hechas para ser un juego de 2004 La mejor hecha es que muchos juegos de más adelante Mola, eh A ver si puedes apilar objetos y subir Intenta apilar cosas Coge algo con el gatillo secundario Y púlsalo otra vez para soltarlo con cuidado A subir a donde tú estás Ponlos en posición y aprieta el gatillo secundario otra vez Vale Me has tirado Pedazo de cervecera Toma esto Cógelo Toma en la cara ¡Eh! Vale ¡Dog! ¡Ven! ¡Hostia, Doc es el robot! Sí, tío El robot era la hostia, tío Mira cómo mola, Doc ¡Hola, Doc! ¡Hostia! Mola mucho, Doc Vamos a jugar con Gordon Usa la pistola antigravedad ¡Adelante, Doc! ¡Lanza! ¡Qué guapo, eh! ¡Dios! Me hice daño ¡Qué buen trabajo, Doc! ¡Toma! ¡Dog! ¡Lanza otra vez, Doc! ¡Qué buen trabajo, Doc! ¡Toma! ¡Pero, Doc! ¡Dog! ¡Buen trabajo, Doc! ¡Cógela! ¡Toma! ¡Eh! ¡Busca la pelota, Doc! ¡Hostias! Espérate Igual eso pesa mucho, eh ¡Ahí te va la pelota, Doc! ¡Vete a por ella! ¡Ahí te va la pelota, Doc! ¡Vete a por ella, gordo! ¡Beso! ¿Y la pelota, Doc? ¿Qué? ¡Vete a por ella, Doc! ¡Vete a por ella, Doc! ¡Toma, Doc! ¡Toma, Doc! ¡Toma, Doc! ¡Toma, Doc! ¡Ya no juego más, gordo beso! ¡Qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Hostias! ¡Tíralo, Doc! ¡Tíralo, Doc! ¡Gordo de mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá, soy Alex! ¡Me recibes? ¡Doc, coge esto! ¡Tómalo, coge esto! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Coge esto, Doc! ¡Tómalo! ¡Coge esto, Doc! ¡Tómalo! ¡Coge esto, Doc! ¡Vale! ¡Quiero que los dos... ¿Papá? ¡Saca a Gordon de aquí! ¡Ida hacia la costa! ¡No paséis por Ravenhorn! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mierda! ¡Doc, abre la cámara! ¡Sácanos de aquí! ¡Rápido, ya! ¡Rápela si quieres! ¡Pero ábrela! ¡Ya vale, Doc! ¡Ya hay dos que se quedan aquí atrapados! ¡Vamos, Gordon! ¡Venga! ¡Doc, pasa! ¡Vamos! ¡Doc! ¡Abre eso! ¡Tienes que salir de aquí! ¡No puedo dejar a mi padre! ¡Abre eso, Doc! ¡Doc, lleva a Gordon al túnel de Ravenhorn! ¡Rodéalo y reúnete conmigo! ¡Rápido! ¡Vamos, Doc! ¡Dios! ¡Vamos, gordo, beso! ¡No, chupadle! ¡Doc! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos vamos a Ravenholm Ravenholm es la casa de Harry el Pastillero, ¿no? O algo así De Harry el Valera ¡El gordo de mierda! Hostia puta Un medio cuerpo completamente colapsa A ver que música tan alta A ver que música tan alta A ver que música tan alta ¿Eso tenía más resistencia o es que soy gilipollas? ¿De verdad he fallado esas balas? ¿Estás por real? Me cago en su puta madre Se han convertido en unos demonios con mucho poder Venid gordos Oh Oh Inclinardo cabrón Porque los días de mi existencia se desmanecen con polvo Y mis huesos se desmanecen con polvo Deja que el oscuro ni sea leña para este fuego Hasta que nada quede Salta gordo Ven No le ha dado Ven gordo Ven Salta Toma Hostias Me cago en la Que se conviertan en polvo Que el ángel del señor les persiga Me cago en tolo gordos Satisfactorio Me cago en tolo de puta madre Coño Me estoy quitando la vida Pero como un imbécil Que buen trabajo Que buen trabajo Me acaba de hacer ese gordo obeso Ha hecho un muy buen trabajo Not gonna fucking lie Que buen trabajo A mi no me disparas, ¿no? O si Ah, ¿quién es este? Otra vida que salvar Bueno Cuidaré de ti Pero no puedo prometerte nada más Ha tenido suerte Toman por culo Fuera de mi puta vista Vale 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 joder como aguanto ouch gilipollas he sacado un trozo de metal eléctrico, soy un autentico retrasado mental no 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 interesante vale vamos a ver que mas hay por aqui vale 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 me cago en su puta madre pero como aguantan tio pasa ahora aguantan mas o que? que coño esta pasando? mi abuela se fumo 40 ducados y estaban todos caducados ahhh vale que guapo lo de lanzar monedas malvita se esta muy guapo feels so fucking good y no 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 como pego con esto perdona perfecto tu lo puede romper todo tío que de fácil un juego de hace casi 20 años tío casi casi 20 años tío no 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 o Lo mato de una hostia Lanzándole algo Holy barrando Aguantan mazo balas What the fuck Aguantan mazo balas esos putos bichos God damn it, man Bien hecho, hijo Puedes utilizar mis trampas Pero ten cuidado de no caer en ellas ¡Detrás de ti! En Ravenholm Más te vale estar alerta Vaya pro Jamás en mi vida Ya había visto Un semejante pro La verdad So now what Ah Ok Oh no God Joder Espera, para aquí no hay nada más No tengo demasiadas balas Chuparla gordos Más y mejor Soy el padre Grigori Ya veo que has conocido Mis feligreses Su puta madre Sé que a lo mejor había algo oculto Una polla gigante de goma No huela fumándose un pesteire Mis enormes feligreses Pues eso es f***ing No voy a f***ing Joder Que buen trabajo, sheriff Toma un regalo, sheriff Toma Ah, me ha dado No les he dado Lo maté de un golpe otra vez, mirad Es un nonsense ¡Bum! Lo mató de un golpe, tío ¡Qué tocho eso! ¡Hostias! ¡Un trabajo! ¿Y este? ¡Ah! ¡Qué buen trabajo! Un pedazo de obeso gordo ¡Ustedes! ¿Eso era lo que querías? Pues tómalo Si era eso lo que querías Yo te lo doy, no me importa I don't fucking care Fucking love No, pero hasta aquí puedo llegar No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver, ¿por dónde se va aquí? Es una buena pregunta, la verdad I'm not going to fucking lie Mala mierda, imbécil Dejate de corretear Que me tienes hasta la polla, hijo de perra Yo creo que hay que bajar, ¿eh? ¿Qué? ¡Mierda! ¿Más? ¿Más? Ok, nice Vale, yo creo que será por allá abajo, ¿eh? Igual por aquí No Una polla gigante de goma Vamos ¿Cuántas balas tengo de revólver? Tengo pocas Granadas, pocas Vale, vamos O sea que tampoco es por aquí, ¿eh? Ah, es por aquí Me da igual que me comen por loco Porque tú eres mi guía Mi fuerza Mal rollito Mucho mal rollito Tiene que pegar Tiene que pegar Tiene que pegar Esas balitas me vienen muy bien Vale, me quedan dos pepos No puedo stackear más de tres Joder, yo no me acordaba de esos bichos Su puta madre, tío Vale, como te levantas te vuelvas No hay nada Arriba Ahí va So, aquí voy a ¡Susquías! Pues no vale la puta cara, hombre No te preocupes ¿Qué? Aquí, hijo Cartuchos Me gusta Acércate Tírame la escopeta Tírame la Esto sí que es un infierno Tírame la Hombre de buen corazón Tírame la Aquí tengo una pistola mejor para ti Sí La necesitarás Dale, un SPS Toma Que buen trabajo, gordo No te separes de ella Mi consejo es que Apuntes a la cabeza Si acercan No hay descanso en Ravenholm Sigue y nos encontraremos en la iglesia No, no, no ¡Oh, sh! Me ha tirado para abajo El gordo de mierda No me digas que tengo que saltar Tiene 30 de vida Tengo la cara metida en castillos No, 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 no No, no, no ¡Me he quedado stuck! ¡Me he quedado stuck! ¡What a disaster! Coño bien, carga, ¿eh? La puta que los hizo La puta que los hizo No se va por aquí dentro, ¿no? ¿O sí? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No se despide! ¡No se despide! ¡Interventantes y ascilaciones! ¡No se despide! 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 ¡This is complete fucking madness! ¡Dios santo de mi vida! ¡Tengo 40 de vida! ¡Vamos! ¡Holy barrunding! ¡No se despide! ¡Para otra con la otra! ¡No se despide! Hostias Me cago Es un nonsense esto Me quedo sin nada chicos Tengo que matar con cosas, con elementos Me quedo sin nada, no tengo nada No tengo balas de nada Me han follado el culo Palabra de vidrio No, no, ni te mato, ni te mato No tengo balas Estoy jodido ahora mismo Vale, déjame ver Vale Vale No tengo ningún arma del 2 Estoy un poco jodido No No Espaluidos 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 Reclusión Espalican Compbling Tuithos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a seguir investigando por esta zona Vale Voy a tirar ahí abajo los botiquines por si me hacen falta Para no gastar balas Vamos a ir limpiando con esto Y tiramos Nada Nada Tiene que ser por aquí entonces ¿Dónde está el otro? El chollo Mierda No sé dónde tiene la otra movida Es por aquí creo Vale Es la misma Es la misma Es de donde venía ¿Tengo que subir por algún edificio o algo así? Creo que debo tener que subir por algún edificio o algo así Debe ser aquí Debe ser aquí Tiene que ser algo de aquí Vale Tiene que haber aquí algún elemento que... Me cago en la madre que me parió Sí Detectaos y acercáles pequeños Tiene que haber aquí Detectaos y niveles de toxina en la sangre Tiene que haber aquí Tiene que haber aquí Joder Se están poniendo las cosas Con cara de fumar pitones Vale Menos mal que con la escopeta me le lo limpio bien Obviamente tenía que ser aquí Obviamente tenía que ser en la cara de mi abuela Vale vamos Oh dios No, no lo mato, eh No lo mato, no lo mato Pasando 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 Oh Coz, cabrón Fucking nice No me digas que no es por aquí Porque entonces me estoy fumando un pestilente trozo de mierda Joder Vale, es que tiene tres ataques desde el ranger, ¿no? Ah, ya lo entiendo Vale, hay una pasarela aquí Otra vez me ha hecho Ah, es que no pega Vale, es que hay una pasarela aquí Es una pasarela que se tiene que mover de alguna forma Bálsamo para tu dolor, hijo mío No hay balas, no Hostias Espérate Eh, espérate, 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 espérate Espérate, espérate Oh Qué guapo eso Ponos en línea, ponos en línea, ponos en línea Tiene colbote de pintura Esos detalles en un juego de hace diez, de hace veinte años Me parecen brutales O sea, es Un nivel de cuidado del juego muy alto, tío Vale, pues me he equivocado de lado Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Pero Tomar por culo, hombre Joder Joder, macho Cómo me están aguantando los tiros Puta madre Y aún así me están jodiendo los muy gordos Vale, no creo que sea desde aquí arriba, eh, boys Tiene que ser desde allá Ups Uuuh Fucking nice Fucking nice Vale Más balitas A chuparla, payaso Ay, es que le di al escopete Y no tengo escopeta Joder Odio sin balas, tío Ahora sí tengo Vale Hola, box Ah, ahí estás Al fin Te enviaré la cubeta, hijo No tardará Paciencia, hijo Ten mucho cuidado ¿A la cubeta se refiere a mi polla en bicicleta? ¿O a qué cubeta se refiere? Si yo hago así Y luego hago así Ah, vale Me cago Más Ah, ese no lo voy a matar Pero, me ha dicho que esperase a la cubeta, ¿no? Ah, vale La cubeta es aquello Ok A chuparla, gordos Casi, hijo Toma, ataque uno por la espalda y me tire Verás que resiste Ahora, hijo Suelta la cubeta Me cago Vamos Vamos El freno de mano Suéltalo y baja Es mi padre, literalmente Es mi padre en su forma más primigenia Buah, te voy a robar todo eso Pero instantáneo, mira Hola, hijo Por fin nos encontramos Es de elogiar que no hayas caído en mis trampas El trabajo de un hombre que una vez dispuso de demasiado tiempo Y ahora no tiene tiempo para otra cosa excepto la salvación Supongo que no tienes intención de quedarte en Ravenholm Así que vamos a las minas En cuanto a mí Un pastor tiene que estar con su rebaño Sobre todo si ha crecido Sin disciplina Sígueme, hijo Y pisa con delicadeza Porque este es suelo sagrado Vale Aquí, hijo ¿Está usted seguro de dónde va, señor? Le veo fumando leña Cuidado Ayúdame No te separes de mí, hijo Le he metido un pepazo, me da igual Ahí va Tres en raya, ¿eh? A ver, hombre A ver, hombre Fucking Ouch Vamos, gordo Vamos, gordo Me comí enorme verga Casi me como un bombazo Oh, hija de la grande Me voy regenerando entero, ¿no? Bien, bien Vente, boss Vente, boss Vamos, tira Date prisa Hijo de puta Viene más por detrás Pero venga Tú tira pa' delante Tú tira pa' delante, boss Ven Uy, tú eres Chuparla, coño Tira pa' delante, boss No querías el mal Tira Tira Pasa Mientras sujeto a la puerta ¿Y qué te quedas tú aquí? Corre Huye, hijo Pero Ah, joder Hacia las minas Adiós, hijo Siento enviarte a un lugar más oscuro Que la luz divina ilumine tu camino Procura salvar Tu alma Sigue vivo Sigue vivo Es mi padre Es un pro Te echo una mano Te echo una mano Maybro Vamos a tomar por culo Me cago en... Me tengo que tirar Hostias No, pero si me pego una hostia Y me reviento Espérate Tendré que ir bajando Todo rollo Así Vale Me cago en... Hostia puta Que no me ataquen ahora Es mal momento Uy Uy, que bienvenía el pepo ahora Ay, mierda Ahora me quedan granadas Tampoco Fuck Que bien me venía el pepo Joder Que no gastes balas Hostia, retrasado Oh, eso es muy bueno Espérate Sigue viviendo A Sigue viviendo A No sé dónde calzarlo, la verdad Vale, vida no me hace falta, de momento Vamos a ver qué más hay aquí, muy bueno Uff, mandó un par de pepos, mandó un par de pepos, un par de balas Vale, vamos a ir con la escopeta, que no es que más malas tengo Uy, esto es bueno Vale, le he dado a bastantes, yo creo Vale Está bastante clear, yo creo Esto está bastante clear Bastante, bastante clear Vamos a tomar por culo Vale, vida no necesito Su puta madre Cago en sus muertos Ahí está Se parca que daban Y yo creo que ya estaría A ver Tengo que Me hice daño a mí mismo No sé qué estoy haciendo con mi vida No sé qué estoy haciendo con mi vida Hostias Tengo balas Tengo que dispararla así Vale Esto me ha venido bien La verdad Me ha salido tripping No te voy a mentir Esto era Un oculto Así que me ha venido bien Era un tesoro oculto Suerte para encontrarla Solo era un tesoro oculto No creo Aquí se podrá continuar O sea, el cambio tiene que ser este, ¿no? No, es que acaso no se me va a ocupar una casa Últimamente el camino es este Ok 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 Gracias. 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 No le doy dado, es impreciso, es muy impreciso El revólver en el Half-Life 4 no era nada impreciso Pero en el 2 es mazo impreciso Eso no mola, eh, la verdad Molaría que esto fuese como un sniper Que es lo que es Bien jugado No hay nada que decir, lo ha jugado bien Bien jugado Lo ha jugado bien De milagro Su puta madre, como raspa Ahí le tendría que haber dado No le estoy dando No le doy Con esta si le meto en la puta cara lo malo Es que no es preciso el disparo Pues la puta, eso está bastante malo No debería ser así Bueno, iris, burlis, tengo que ir a sniper agro Ay, no llego Hola Hola, 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 hola Ya va, creo Ya va ¿Me podéis confirmar? Ya va Vale Creo que ya va Pero no lo sé A ver, voy a actualizarlo En mi directo Actualizar Actualizar A mí aún no me carga A ver Vale, no Es que se ha petado Twitch Es que no va a Twitch Se ha petado Twitch O sea, a mí YouTube me va, ¿no? Sí, sí, sí O sea, se ha petado Twitch Ahora va Pero se ha petado O sea, se acaba de petar Twitch No sé qué le pasa Se ha petado Se ha petado Vale, pero ya va Ya funciona, ¿no? Vale Pues ya está Ok Continuamos Hostia, ahí me he muerto encima Me cago en Dios Vamos Hostia, puta Vale Párate, párate Me cago en esta puta Que te parió Ay Ay Aún no quita tanto Y ahora se me peta a mí El juego De puta madre Ahora se me peta a mí El juego De puta madre Cuidado Cuidado Bueno No sé si solamente un cuidado Te va a servir No sé Vale Esto me viene muy bien A ver Es que estoy full balas de escopeta Pero es que no puedo usarlas demasiado La verdad O sea Me estoy tocando objetos O sea Ahí está ¿Qué pasa? Estos son de otro tier ¿Verdad? Hostias ¿Y esta puta arma? Oh Ok No está mal Not bad at all Y ya me la he llenado 30-60 es el lleno Vale 30-60 es el lleno Ok Vamos a probarla Estos son soldados de tier 2 Yo creo Como el comer Vamos a guardar Imprecisa como las otras La hija de puta Imprecisa como las otras La hija de la gran puta Como mola como se carga No me acordaba yo de esta arma No había nada más Por aquí Reconexión exitosa Pero se le está cayendo A todo el mundo ¿No? ¿O solo se me está cayendo A mí? No No sé ¿Qué está pasando Tios? Ya volvió Sí, sí Ya lo veo No, se me está cayendo A mí No se le está cayendo A todo el mundo No A mí el OBS Me está yendo Pero Pero si Algo está pasando Tengo 12 de vida Le han tardado Le han tardado A Whimstone Urali Llévele detrás Cuando esté bien Gordon Freeman Lo has conseguido The one and only Nice Vamos Te sigo, bro Te sigo, my homie Soy Leo Todo despejado Y tengo a Gordon Freeman Freeman, ¿en serio? Acabo de hablar con Alex Han capturado a su padre Por aquí De la garganta Otra vez No sé cómo hago Para enfermarme Tanto Cada vez que salgo Por la noche Me enfermo Qué puta locura es esta Voy a tener que meterme Otra vez La de Cristo De De miel Eso que me he tomado Mazo miel ayer Cada vez que salgo Me enfermo Vale Voy a coger un tren Mientras sigan circulando Aquí es donde entras tú, Gordon Necesito que vayas por la costa Hasta que llegues A Nueva Prospect Era una prisión De alta seguridad Ahora es algo Mucho peor Vale Pero aún resulta Más fácil colarse Que fugarse La carretera de la costa No duraría nada A pie Es temporada de cría Para las hormigas León Por eso te he llamado, Leo Esperaba que tuvieras El coche patrulla Del verano pasado El que mi padre equipó Con el cañón Tao Sí Buena idea Un momento Norico Saca el coche Y déjalo en el muelle Gordon Freeman Va a conducir Vale Acabo de meter Un cajón de munición En el maletero Estupendo Bueno, Alex Ya está todo Gracias, Leo Gordon Hace más de un año Que no voy por la carretera De la costa Pero dudo que ahora Sea más segura Reúnete conmigo En el almacén Donde descartan los trenes Ve con cuidado Nos vemos en Eva Prospect Vale Adiós, Alex Vale Bueno, antes de seguir Coge algún botiquín Y munición Y comprueba el mapa Para ver por dónde vas Me voy a llevar Absolutamente todo En el maletero del coche Vale Comunicaré a la siguiente base Que va Uhhh Hola Freeman El coche ya está listo Sube y te bajo a la playa Ostias Vamos Vale, allá vamos Que guapo Pues me tiró un mazo No me acordaba bien De De lo de los vehículos En este Alza este La importancia De los vehículos Espera Lo siento Freeman Cabrona Da la vuelta y márchate ya Toma 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 Tiene rayos Uy Tiene super velocidad Guapo Vale Vale Y derrapa mucho Que nos quedamos De atrás Dios santo Pero Fumando Borros ¿No? De Y De Cambios Tiene Le salen chispas cuando le disparo Empieza Es por aquí Obligades Espérate No, 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 no Va por ahí Me la pelan, uy, espérate Que aquí igual hay algo, espera tu momento Espera tu momento porque aquí igual Hay alguna huida Que me cunda, fucking nice Vale Vale, oye te quiere salir Y el puto logro, gracias Vale, he pillado balas De estas son muy buenas balas De estas ya no tengo casi balas Vale, iremos con SMG Escopeta voy bien Granadas voy bien Bien, de puta madre Vamos 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 Ok Vamos 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 Ya Vamos a ver, ¿qué es eso? Tendré que parar esas movidas Tendré que parar esas movidas, chicos What? Tendré que parar Hombre Le he dado sin querer al arma que no quería Le he dado sin querer al arma que no quería, Dios Le he liado, le he liado Le he dado al lanzapastillas en vez de al... Hostia, tío ¿Os dais cuenta de la cantidad de balas que falla? ¿Os dais cuenta de la cantidad de balas que falla? La puta arma, tío No es porque esté fallando al apuntar, ¿sabes? Es que falla la puta arma ¡Hijas de la gran puta! Vale No me hacen falta ya más balas de... De magnum De magnum voy bien Vale No hay nada que coger realmente en esta casa, ¿no? Simplemente hay un pepazo y ya está No sé si es lo que tengo que hacer para estos bichos Puede que sí que lo sea, pero no lo sé Vamos Nada Al otro lado Tengo que seguir yo andando, ¿no? Yo creo Tengo que seguir yo andando No se puede seguir con el coche, ¿verdad? No, no hay hueco de coche Vale, ok Aquí tiene que haber algo más Aquí tiene que haber algo más ¡Míralo! ¡Adiós! Vamos Supongo que llegar a un punto en el que pueda abrir el otro lado O eso o será este el último punto, pero no lo creo Uy, es mucho más hacia adelante Mucho más hacia adelante Es mucho más hacia adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo me falla en el otro lado Es imposible que todo esto me lo tenga que hacer sin coche No lo creo Algo me falla en el otro lado Algo me falla en el otro lado Un momento Tengo que volver chicos No puede ser No puede ser que me pida Algo me falla Algo me falla Habrá alguna palangana Habrá alguna Alguna zona por la que pasar por debajo A lo mejor tengo que dar la vuelta a la casa Ay, a lo mejor Quepo por el otro lado Creo que es eso Creo que es eso Creo que es eso Creo que es eso O sea, por este lado Yo creo que quepo por el coche A lo mejor por este lado Simplemente no puedo pasar Ya está Bueno, a ver como vuelvo Puedo volver por... Ah, bueno, claro Yo me puedo colar por aquí Ah, mira Casi quepo Oh, se puede romper Vale Me cago ¿Qué pasa? 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 Ya me parece Vale Vale, esta es la que acabamos de hacer Y hay que ir a la siguiente La siguiente es Ah, esto no se rompe Ja Ya, está tap Entrabe Fue Ah, esta avete despues Unas Dos Tentos Puedoo Tentos Tentos Dos Tentos Simpiste Tentos No se acercan Mientras está esta mierda Eso es interesante Eso es interesante Interesante, interesante, interesante O sea, me interesará entonces romperlo No, no te puedes acercar Lo voy a desmarcar igual Porque supongo que a la falta Vale, ahí va a haber que subir Pero será por aquí, ¿verdad? Vale, por allí no puede ser Tiene que ser por aquí Soy un puto pro, ¿qué tal? Rápido al sótano Las naves de guerra llegarán en cualquier momento El coronel Kubac se alegrará de verte Vale Vamos Oh, lanzapastallas Un lanzapapallas Me representa Y el lanzapapallas en sí Aquí está Aquí el sótano, dijo Ahí lanzapaladas No Este lanzapohetes dirigible Es la mejor arma contra las naves de guerra Ah, hola Ahora estoy con usted Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí Con el láser Podéis dirigir el cohete Tras las defensas de la nave de guerra Y evitar que lo derribe Esto solo le cabreará al principio Pero si podéis resistir lo suficiente Para hacer varios disparos directos Os llevaréis una pieza Para vuestra sala de trofeos Not bad Bueno ¿Quién va a ser el afortunado En llevarlo al combate? Ah, sí Gordon Freeman Ah, sí No podría tener un voluntario mejor Dale caña Es teledirigido, ¿verdad? O sea, teledirigido no Sigue mi objetivo Tranquilo que voy a hacer pedazo gordo Me está reventando el pedazo de gordo de mierda Me está reventando No tengo blindaje Debería pillar blindaje de por aquí No tendrán blindaje Es que sin blindaje A ver Es mejor Es mejor que me Es mejor que haga esto Lo que voy a hacer va a ser dispararlo Y cubriéndome Apuntarlo Porque si no no puedo tanquearme todo el daño ¿Qué hago? Tengo la garganta fatal, eh, chicos Fatal, fatal, fatal Me ha pillado un constipado Ah, sí Gordon Freeman Cago en la puta Con la de mi gel que me he bebido, tío Y me he enfermado igualmente Yo es que me cago en mi puta madre Es que me cago en toda mi puta madre Soy una basura, cabrón Cada vez que me corro una cuerga Me voy a la mierda Pero como se puede sentar Me cago Joder, que me está poniendo hasta arriba Eh, dame más Dame, 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 dame Más, más, mucha más Dame mucha más, pedazo, gordo Dame más, pedazo, gordo Dame más, gordo Más 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 Sí, ahora bajas No Más Párrafa, gordo Lo he dejado tieso, cabrón Completamente tieso Sigue delante, Freeman Sabemos que él y Vance dependen de ti Vale Buena suerte en Nova Prospect, Freeman De nada, gordos Pillo la esta Vale, necesito que el boss Me abra esto Porque esto está atado ahí con corriente O sea que Aquí esto se tiene que abrir I guess Right Me fue un porf Bueno, ya está Supongo que se ha liberado De esa nave de guerra Doctor Freeman Su reputación, señor Es bien merecida Lo sé Mandaré que alguien le abra la puerta Para que pueda seguir Bien Soy consciente de que el doctor Vance Están apuros Mucho cuidado cuando esté cerca del puente En el puesto no contestan Lo que me inclina pensar que están bajo el control de la alianza Aún así Aún así, es usted el hombre adecuado para esta misión Es usted el único que puede conseguirlo Adiós Y dígale al doctor Vance Que el coronel Kubat Siente no haber podido rescatarle personalmente Bueno Está usted ocupado fumando petardos Así que Se lo dejaremos El imán debe apresurarse El imán está en grave peligro Me encanta que abren todos como el Yoda Vale Pues vamos Abrirme la puta puerta Dale caña, gordo Díga el Ante Díga el Vamos Y Shoot appears ... ... Unceder ... ... ... agua. Tengo la garganta fatal, eh, chicos. Voy a tener que, bueno, chicos, voy a tener que descansar. Es que tengo la garganta fatal. Fatal, fatal, fatal. Me encantaría continuar, eh, pero estoy pasando genial. Pero necesito descansar. Tengo la garganta muy mal, chicos. Me cago en su puta madre. Lo voy a dejar aquí. Lo siento, me encantaría continuar, pero es que... Eh, voy a dejarlo ya, chicos. Tengo la garganta fatal. Necesito descansar. O me voy a tomar ahora un poco de miel y voy a ver si se me pasa un poco el dolor de garganta porque es brutal el puto dolor. No entiendo por qué estoy tan mal de la garganta, tío. Si ayer estaba bien y ayer he descansado y tal. Bueno, anteayer estuve de fiestas, que si te joden, te joden a los dos días, ¿no? A los dos días es cuando te empiezas a encontrar mal. Bueno, me tomaré ahora un poco de miel y tal y veré a ver si me mejora. Mañana. Mañana estaremos por aquí. Después de lo de Rubius. ¿Vale? Después de lo de Rubius. Rubius creo que va a abrir directo a las 7 comentando todo lo nuevo de los Squid Games y tal. Pues abriremos a las 9 de la noche. 8 y media, 9 de la noche. ¿Vale? Vamos a abrir tarde porque no me quiero perder lo de Rubius. Hombre, abriría antes, pero es que no me quiero perder lo de Rubius. Así que, pues, a las 10 o a las 9 lo hacemos, ¿vale? Chicos, muchas gracias por verme en un juego tan antiguo como este, tíos. Muchas gracias a todos los que estáis por aquí. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Gracias por las suscripciones y gracias por todo. Y nada, nos veremos mañana, ¿vale? Después de la charlita de Rubius. Un abrazo. Cuidaros mucho y buenas noches a todos. Chao, chao, chicos. Cuidaros. Chao, chao.